ok amigos estamos en la parte final de nuestra inspección como pueden ver estamos en el garaje el garaje es el cuarto de la casa en el que uno tiende a poner las cosas ahí que no usa o amontona cosas porque no hay espacio dentro de la casa y eso va a causar cierto tipo de problemas esto lo vimos hace unos cuantos minutos por afuera pero ahora se pueden dar cuenta del tamaño de la entrada debajo de la puerta por ahí se pueden meter ratas o ratones adentro de la casa o insectos de tamaño grande entonces no hay ningún tipo de protección un weather strip acá sería lo ideal si me pueden seguir con la cámara hasta aquí esas ratas y ratones pueden venir después y meterse por este hoyo de aquí adentro de esta caja que está sosteniendo el water heater entonces una vez que se meten adentro de esta caja y se esconden ahí en la noche van a salir a buscar comida en el garaje alguno de ustedes puede ser que tengan sus animales en el garaje o le den de comer en el garaje entonces no solamente le estarán dando de comer a sus animales pero también a las ratas sobre los ratones otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay veces esos esas ratas o ratones y si hay huecos en estas paredes o ellos mismos hacen los huecos se van a meter a la pared y van a seguir el contorno de la pared hasta llegar al ático o llegar a un cuarto baño o cocina y luego se meten a la casa es una de las maneras más comunes en las que los rogedores se meten dentro de las casas otra parte que quiero mencionarles cuando estén en sus garajes cierran la puerta estén dentro del garaje y que sea de día afuera y si ven que entra luz solar por aquí por estas esquinas es que hay un espacio grande entonces ese espacio hay que taparlo este es un ejemplo de ese espacio por acá se pueden meter ratas o ratones ustedes quizás pueden pensar pero una rata es un poco grande como se puede meter por ahí el hueso más grande que tiene una rata es el cráneo la cabeza y si la cabeza puede pasar por el hoyo el resto del cuerpo va a pasar simplemente se van este si alguna vez ha sostenido un hámster en tu mano y dejas un huequito para que la cabeza pase el resto del cuerpo se va a salir igual igualito es como una rata o un ratón entonces este puede poner acá wire mesh que puedes comprar en una de las tiendas y lo pones ahí para que esté bien compacto y eso va a ayudar bastante fíjate en todas tus puertas y eso va a ayudar y eso es todo ok esta es la otra parte del garaje en esta parte es una parte en la que se pueden dar cuenta que las cosas no se mueven muy seguido tienen pintura tienen sus artículos de campamento tienen botellas tienen un mueble que se nota que no lo usan mucho entonces son en estas zonas en donde vas a encontrar arañas particularmente viudas negras las viudas negras son venenosas como la mayoría o casi la gran mayoría de todas las arañas y son peligrosas entonces es importante que que si no tienes la oportunidad de mover las cosas que la compañía que te hace tu servicio de fumigación que tenga acceso a estas zonas para que las puedan fumigar entonces si puedes mover las cosas que tienes aquí y botar lo que ya no necesitas eso sería lo mejor si no puedes hacer eso que tu compañía de fumigación venga y te fumigue esas zonas